Tras la declaratoria de emergencia de salud pública emitida por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada por el aumento de casos de contagio de virus Pox, también conocido como viruela del mono, muchos países han entrado en alerta. Según las autoridades sanitarias, hasta el momento la variante que encendió las alarmas para ser más contagiosa y mortal denominada Clado 1B había permanecido mantenida en el continente africano. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó el primer caso de contagio en Tailandia. De acuerdo con el Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia, se trata de un paciente europeo de 66 años que viajó al país asiático desde África. El Departamento Tailandés de Control de Enfermedades desea confirmar el resultado de una prueba de laboratorio que reveló la presencia de Mpox Clado 1B en un paciente europeo, señaló la entidad a través de un comunicado. El paciente comenzó a mostrar síntomas como fiebre y erupciones cutáneas al día siguiente de su llegada el pasado 14 de agosto, lo que llevó a que fuese hospitalizado el 15 de agosto. El director general del Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia informó que el hombre dio negativo en la prueba de la variante Clado 2 de Mpox. El departamento hizo énfasis en que están analizando a las personas que tuvieron estrecho contacto con el paciente. Por ahora, ninguna ha presentado síntomas, sin embargo, permanecen bajo observación. Estamos controlando a 43 personas que han estado en estrecho contacto con el paciente y de momento no han mostrado ningún síntoma, pero tenemos que seguir controlándolas durante 21 días, añadió. Tras este hallazgo, las autoridades sanitarias tailandesas informaron que a partir de ahora, cualquier persona que viaje a Tailandia desde los 42 países de alto riesgo deberán registrarse y someterse a una prueba a su llegada. Cabe destacar que, según la OMS, la variante Clado 1B es mortal en el 3,6% de los casos. Además, es especialmente peligrosa para los niños, quienes pueden presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, baja energía, inflamación de los ganglios linfáticos y erupción o lesiones cutáneas. Adiós. Gracias por ver el video.